Estamos viviendo el tránsito que activa la mentalidad de la abundancia y de la riqueza. ¡Ah! ¡Te gustó! Y tendremos influencia hasta aproximadamente el San Valentín, el 14, y ahora te voy a explicar por qué. ¡Ah! ¡Mirá cómo ahora me diste bola! ¡Ay, ay, ay, pillero! Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara, a Mercurio-Conjunción-Plutón en Capricornio, una conjunción poderosa. Primero porque Plutón se está yendo de Capricornio, segundo porque Mercurio tiene que ver con las ideas, y nuestra sociedad y nuestro estilo de vida están construidos en este momento en base a la lógica formal. Entonces, estas ideas van a tomar una relevancia importante. El sextil, perdón, la conjunción de Mercurio con Plutón, la unión es la idea lógica, el análisis, es muy bueno para los que hacen terapia psicoanalítica, para los que hacen análisis económicos, análisis de recursos, búsqueda de recursos en lo profundo del suelo, estando circunscripto en un momento marítimo, un momento pisciano, marítimo, puede tener que ver con la investigación en las profundidades del mar, sería un buen momento de poner el foco allí. ¿Y qué es la mente de la riqueza y el poder? Está muy ligada a la sexualidad. ¿Qué significa esto? En aquello que yo permito que entre, que se incorpore de la fuera, porque es sumamente necesario para crear algo nuevo distinto a mí. Sí, ya te hiciste toda la imaginación y va por vos. En realidad es esto, que yo recibo de la aparente afuera, que es aparente, porque toda esta realidad la estamos creando nosotros, y que sé específicamente que me va a ser útil a verme ahora más allá de mí, es decir, creo algo que me excede, salvo de mi espacio habitual. Por eso son ideas profundas, son ideas que sacan a la luz cosas que parecieran que no, digamos, que yo nunca hubiera creído que estaban ahí para mí. Es descubrir algo que me es muy benéfico, es muy valioso, y tiene que ver con ideas valiosas. Por eso no es solamente el recurso material, sino la idea, como usa ese recurso material, que va a salir a la luz. Y esto está disponible para todos. Si bien esta conjunción es en Capricornio, también va a sacar las verdades del sistema que me están impidiendo ser abundantes y que yo puedo cambiar. Y que va a cambiar la balanza de poder, porque Capricornio tiene que ver con el poder al igual que Plutón. Entonces, las personas con ideas que realmente cambian la balanza de poder del sistema. Y que tiene que ver con una adrenalina y una sensación orgásmica. ¿Qué te pasa en el orgasmo? Es la exaltación y exuberancia de todos los sentidos en una explosión donde te lleva a tu máxima vibración. Por eso está en el retal de hierogamia, que se usa esa energía para el acceso a información sagrada o divina. Sí. ¿Te acordás de Dan Brown, en el código de Da Vinci y demás? Bueno, yo lo explico muy bien en la Comunidad de Escuela de Ovestas Negras. Esta energía de exaltación y exuberancia te hace aguantar lo que sea, entrar donde sea, hacer lo que sea, para conseguir aquello que te pone en un estado de poder. pasar cosas, verdades que se revelan y vos podés sobreponerte a ellas, te vuelve mucho más poderoso. O poderoso. El permitir la confianza con el otro. ¿Cuánto confío en las personas que cumplen compromisos y son fieles? Va a haber como una gran recompensa. En la confianza con el otro me uno y formo algo que realmente me hace sumamente atractivo y magnético para que siga habiendo una fuente infinita. Es decir, como que genero, porque es la idea la que genera. Entonces genero esa fuente infinita de abundancia, convirtiéndome en lo que yo llamo, en lugar de prestar atención y bucar huevos de oro, me convierto en la gallina que pone los huevos cuando carajo quiere. Es un tránsito sumamente poderoso que despierta en nosotros nuestras capacidades de investigar más allá de lo que creíamos. de hacer las prácticas, de traerlas a nuestro sistema de vida. También eso puede incluir darse cuenta, es decir, entender que copiar paradigmas familiares, culturales, no me está ayudando a conseguir lo que quiero. Entonces tengo que romper con eso. La idea o lo que me doy cuenta y entiendo me ayuda a romper con eso. Es un tránsito de mente de abundancia que además hay personas que lo tienen en su carta natal. Es así, el dedito, te suscribís, tocas la campanita, ¿para qué? Para darte cuenta, para salir de la misma perspectiva, para dejar de depender de afuera, trayendo información ancestral e información moderna, sacar la etiqueta de ciencia, pseudociencia, adivinación, ciencia seria, es el conocimiento lo que importa. Ni los académicos, ni el divulgador, por más serio y así formal que te parezca, ni la ciencia. Es el conocimiento que cambie tu vida. Cuanto más el divulgador pueda hacer que esto te sorprenda, mejor. Así que bienvenido, bienvenida a la tribu. En la carta natal son personas con un pensamiento sumamente profundo, sobre todo en temas de tierra, sobre todo en tierra en cuanto a lo económico. La actividad económica realmente va a tener una un cimbronazo, una una revelación de un análisis del sistema, del consumismo inadecuado que va a atraer y devolver el poder al ser humano. Obviamente que hay personas que esto lo rechacan y lo sienten sumamente incómodo. También ahí está la actitud, o lo rechazo o lo acepto. Y mi actitud cambia y esto no es bueno o malo. Depende de tu actitud si esto es bueno o malo. Si tu actitud es rechazar que todo lo que dicen, todo lo que tienen modernos no, que no es para tanto, que yo me compro lo que quiero porque puedo, soy consumista si se me antoja. Bueno, cada vez se te va a poner más difícil porque la escasez de recursos, porque no vas a poder por tu escasez de recursos. ¿Por qué? Para que puedas a elegir, para que te des cuenta, para que no pongas el poder en las cosas que tenés, sino en quién sos. Y van a venir las cosas que necesiten y muchos más. Cuando te pongas el poder en vos y no en lo que, ay, si tengo esto, ay, si logro aquello, ay, yo tengo 20 zapatos entonces así, ¿por qué? No, ¿cuántos necesitas realmente? Hay una cuestión de comida, tener uno para cada día de la semana, ok, tienen siete, no hay problema, pero 20, solamente para decir que decido, te está esclavizando, no te está liberando. Este tipo de análisis, que podés estar de acuerdo, no importa, pero este tipo de análisis son los que nos vamos a enfrentar porque vamos a necesitar volver el poder a nosotros y si lo pones en el objeto cagaste, es la idea. Para los que tengan, si tienen esta conjunción en agua, son sumamente intuitivos, receptivos, y no van a estar tanto en el análisis, sino directamente en cómo esta idea la gestionan. A los que tengan en aire, es algo que les va a dar de quiebre, de versatilidad, de distinguirse de los demás. Y los que tienen en fuego son los que motivan, los que van a tener el poder de liderazgo real. Así que aprovecharlo, aprovecharlo y la intensidad de sentirlo en cuerpo y alma, porque eso es lo que trae esta conjunción con Plutón. La idea se vive y traspasa cuerpo y alma. Y eso sí, siempre está en tu decisión. No es, ¡ay, a mí no me pasó nada porque no quisiste! Así de simple, la decisión del ser humano no es las estrellas, ni el horóscopo, ni el divulgador, ni me engañé, no. Acá está el escenario, si vos te subís al escenario es tu decisión. Si seguiste de largo no había obra de teatro, no, porque no te subiste al escenario, mi amor, no es que no había, decidiste no subirte porque decidiste seguir viendo las cosas desde la misma perspectiva de siempre. Cambien, no sean esclavos y dependan de lo que otro dice. vivan esta conjunción poderosa, así que especialmente en este caso los tres signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, que les va a venir esta oleada. Es muy fértil y abundante para los signos de agua, cáncer, escorpio y piscis. Muchas gracias, besitos, y lo digo al final, de premio para que se quede al final. El que cortó la mitad se jodeó. ¿Viste? Ajá. Gracias.